El 9 de febrero de 1929 fue fusilado en la hoy Ciudad de México José de León Toral, considerado el asesino material de quien por aquellos tiempos fuera presidente electo de México, Álvaro Obregón. En el marco de la Guerra Cristera, León Toral había tomado la decisión de convertirse en mártir de la causa, haciendo caso de las palabras de Concepción Acevedo de la Yata, una religiosa conocida como la Madre Conchita, quien presuntamente afirmaba que la muerte de Obregón y del presidente Plutarco Elías Calles era la única forma de acabar con la persecución religiosa. Así pues, el joven cristero cargó contra el político y fue detenido poco después. El sábado 9 de febrero de 1929, José de León Toral fue ejecutado por un pelotón en la penitenciaría de Lecumberri. De inmediato, se hizo mártir de la causa católica y fue sepultado en el Panteón Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!